Máculo Sano usó la red para contar el lamentable episodio que vivió este sábado mientras paseaba. La conductora fue asaltada en pleno barrio de Palermo, y realizó su descargo a través de Twitter. La conductora de todas las tardes, el 9, sufrió un robo este sábado por la tarde en pleno barrio de Palermo, en la zona de Avenida de Libertador y Salguero. Me acaban de robar la cartera. Lo único que interesa es si porfa alguien llega a encontrar documentos míos y de mi hijo, pidió en a través de su cuenta de Twitter. Signo de exclamación abierta la puta madre barrio de Palermo tengo los ovarios inflados de tanto afano. Coma denunció Arta. Consultada por una usuaria si había sido golpeada y si estaba bien, rápidamente Maju respondió, Estoy perfecta. Gracias. Minutos después, ante los mensajes que le llegaban, escribió, perdón, escribí en caliente. Estoy perfecta. Es la bronca. Nada importante. Gracias a todos por preguntar. L.M.